Si pilla Correa yendo sin haber parado, sin haber frenado en velocidad. Atención a ese saque de Llano Black, Florín Andone. Gol, 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 gol. Gol del Deportivo de La Coruña. Error de Florín Andone, acierto de Florín Andone, error de Llano Black. Ha sacado el balón, se lo ha robado Florín Andone. Y ha logrado el 1-0. Hombre que se curró ese gol, estaba muy atento. El error de Llano Black. Y Andone acaba de batir de disparo raso y muy colocado al portero del Atlético de Madrid. Ahí la celebración en la grava y eso es de cartulina amarilla. Yo creo que le da absolutamente igual. Ahí tenemos la acción repetida. Y como Andone estaba muy atento, el pase comprometedor ahí de Llano Black. Creo que era para Jiménez. Bueno, en realidad no era un pase. Bueno, era un saque defectuoso. Un saque de puerta que golpea mal O'Black. Se la encuentra Jiménez que le viene fuerte, hace un mal control. Y lo aprovecha Florín Andone para hacer el 1-0. Seguramente le va a dar mucha confianza empezar así el partido.